Hola, buenos días. Bienvenida. Mi nombre es Sofía Gutiérrez y tenemos una invitada especial el día de hoy. Bueno, empecemos. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Berta von Sotner. ¿De qué nacionalidad es? Soy de Praga, Chequia, Austria. ¿Cómo fue su niñez? Desde que nací tuve una educación casi militar, pero fue cómoda y feliz. ¿Cuántos idiomas maneja? Llegué a dominar con fridés, francés, inglés y italiano. ¿Usted se casó? Sí, me casé cuando tenía 30 años. ¿Cómo se llama su esposo? Su nombre es Arthur Guttagard von Sotner. ¿Cuántos premios Nobel ha ganado por el momento? Recibí un premio Nobel, que fue el premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se llaman sus padres? Mis padres se llamaban... ¿Cuál es su profesión o a qué se dedica? Soy escritora, novelista y pacifista. ¿Cuántos libros y novelas ha publicado? En total he publicado 22 libros y novelas. ¿De qué género son sus libros o novelas? Son de ficción utópica y distópica. ¿Cómo fue usted la primera pacifista reconocida con el premio Nobel? Mi esposa y yo propusimos crear un premio que lleva su nombre a través de la paz. Con mi obra más famosa llamada Adiós de las Armas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hemos aprendido mucho de usted y esperamos tenerla muy pronto por aquí otra vez. Gracias a ustedes. Hasta luego. Espero vernos pronto. Gracias. Gracias.